En nombre de todas las asociaciones que conformamos el Coro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, os damos una buena tarde, hoy en el 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Queremos invitaros a participar en una atracción de feria, queremos que os pongáis en los pies de una persona indocumentada. Hace unos meses se está preparando una reforma del Código Penal según la cual se podría confundir actos tan delictivos como la trata de seres humanos con un acto altruista como es el tener a una persona indocumentada, acogerla en su casa, darle un plato de comida. Nosotros creemos que es una barbaridad y por eso estamos haciendo diferentes acciones en una campaña que se llama Salvemos la Hospitalidad. Queremos parar esa reforma del Código Penal y queremos que España siga siendo un país donde hay hospitalidad y donde se valore la solidaridad entre las personas. Entonces, os invitamos a participar, bienvenidos y buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes estudiar en la universidad? Sí, sí puedes. Hay que empezar a animar un poco porque hay mucha gente ahí. Porque primero tienes que obtener, digamos, un documento para que puedas estar legalmente constituida en España para que puedas obtener el título, si no, no. Un derecho, hasta que no te llegue el derecho. Ahora lo corta el plan. No te damos permiso de residencia, si no tienes abajo. No te damos abajo, si no tienes permiso de residencia. ¿Qué parado? ¿No hay solución? Sí. No hay solución. Lo tienes negro, por no decir, aunque sea blanca, lo tienes negro. Si una vez que has entrado aquí, va a tener muy difícil poder volver a tu casa a no ser conseguir residencia. Si es que tú, un problema más que te vas a encontrar, lo siento mucho. Si pierdes el trabajo, pierdes la residencia. Y si pierdes la residencia, pierdes el trabajo. Quiero decir que empiezas a empezar otra vez. Otra vez al principio. ¡Salvemos la hospitalidad! Un perrito para ti, para que nos pide mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Ya tenemos aquí la candidata para el programa de hoy, que va a responder amablemente las preguntas para la Bien TV. No lo sabía. Te vamos a hacer las preguntas, es un programa muy importante para nuestra cadena, la Bien TV. Aquí, en el programa Respuesta Inteligente tenemos una pregunta súper importante que hacerte. ¿Dónde están mis modelos? Por favor, que pasen mis modelos. Estos dos chicos han estudiado la carrera de Medicina. Ella tiene un expediente excelente, matrícula de honor. A él le faltó una asignatura, pero se la han dado en la convocatoria de Gracia. ¿A quién le vamos a dar el título? ¿A quién le damos el título? ¿A quién le damos el título de licenciado en Medicina? Ya ya lo tiene, ¿no? No lo tiene, porque es inmigrante sin papeles. ¡No! ¡Ha fallado! Venías con tú. ¡Claro! No lo tiene. Vamos a darle el título a este chico y él va a ser quien la tienda cuando tenga una urgencia. Los dos se van a marchar fuera. Y los dos se van a marchar fuera porque aquí no hay médicos para nadie. Un aplauso para esta señora. Señora, por favor, si es tan amable, echa a esta chica a su país. ¡Qué bien lo ha hecho! Es usted, los ciudadanos ejemplar. Es ejemplar esta chica. ¡Grande! Esta mujer es española de verdad. ¡Sí, señora! Y el favor de mí siempre ya es para que lleguéis desde que finalmente acabo de tener los papeles y por ahí. Volvéis a ir a ver a vuestra familia, volvéis a disfrutar con toda vuestra gente. Muy bien, gracias. ¡Hola! ¿Ustedes acabáis de entrar en este país? ¿Qué quieren hacer aquí en España? ¿A estudiar? A ver, a ver, esto está ahora. ¿Quién quieren estudiar? ¿Quién quieren estudiar? ¡Está muy mal! ¡No hay que hacer nada de hoy! 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 ¡Nos hay que hacer nada de hoy! ¡Van a estarко في rumors! ¡No hay que hacer nada de hoy! Gracias.